Camina conmigo Me dice tu dulce voz No temas, aunque sé que vivo con temor Pero escucho tu voz En mi desespero y en mi dolor Puedo sentir que conmigo estás Aunque sin fuerzas yo caminaré Porque tu espíritu me consolará Es por ti que no me rindo Tu amor es mi alivio Nada me detendrá Te tengo a ti y nada me faltará Es por ti que no me rindo Tu amor es mi alivio Nada me detendrá Te tengo a ti y nada me faltará Camina conmigo Me dice tu dulce voz No temas, aunque sé que vivo con temor Pero escucho tu voz En mi desespero y en mi dolor Puedo sentir que conmigo estás Aunque sin fuerzas yo caminaré Porque tu espíritu me consolará Es por ti que no me rindo Tu amor es mi alivio Nada me detendrá Te tengo a ti y nada me faltará Es por ti que no me rindo Tu amor es mi alivio Nada me detendrá Nada me detendrá Nada me detendrá Nada me faltará Nada me faltará Es por ti que camino No, es por ti que yo vio, tu amor hecho afuera, todo te no, todo no. No, es por ti que yo vio, tu amor hecho afuera, todo te no, todo no. No, es por ti que yo vio, tu amor hecho afuera, todo te no, 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 todo te no. No, es por ti que yo vio, tu amor hecho afuera, todo te no, todo te no, todo te no, todo te no. No, es por ti que yo vio, tu amor hecho afuera, todo te no, todo te no. No, no, todo te no. No, todo te no. No, no. No, todo te no. No, todo te no.